Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solson, abogado laboralista, y en este vídeo voy a resolver una cuestión que me plantean repetidamente los trabajadores. ¿Cuánto se cobra estando de baja? Trabajadores que acaban de causar una baja médica y no saben cuánto van a cobrar. En primer lugar, debemos diferenciar si la baja médica está derivada de una enfermedad o accidente común o de una enfermedad profesional o accidente de trabajo. En el primer caso, si la baja es causada por un accidente común o una enfermedad común, el trabajador cobrará los siguientes porcentajes. Los tres primeros días cobrará un 0%, no cobra nada. Del cuarto al vigésimo día, cobrará un 60% sobre su base reguladora, una base que se calcula según la base de cotización del último mes del trabajador. Y a partir del vigésimo primer día, cobrará un 75% de su base reguladora. En caso de que la baja médica derive de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, desde el primer día, el trabajador cobrará el 75% de su base reguladora. Como digo, esta base reguladora, sobre la cual se aplican los porcentajes que he citado, se calcula teniendo en cuenta la base de cotización del último mes. Si el trabajador cobra un salario mensual, esa base de cotización se divide entre 30 y si el trabajador cobra un salario diario, se divide por el número de días que tenga el mes en cuestión. Es importante tener en cuenta que la cantidad que percibe el trabajador en concepto de subsidio por enfermedad o prestación por incapacidad temporal, como queramos denominarlo, incluye la parte proporcional de pagas extraordinarias. Esto significa que, en el caso que el trabajador cobre las pagas de forma semestral, una paga en Navidad, una paga en Verano, cuando le toque cobrar la correspondiente paga, se descontará lo que ya ha cobrado de forma proporcional durante la baja médica. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque, a pesar de que existe una evidente rebaja en cuanto al salario que percibe el trabajador, como he citado antes, hay unos porcentajes inferiores al 100%, muchos trabajadores no notan una diferencia sustancial entre el salario que cobran cuando están efectivamente trabajando en la empresa a cuando están de baja médica. Y esto es debido porque el subsidio por enfermedad incluye la parte proporcional de pagas extraordinarias, lo cual hace que se eleve ese subsidio y que el trabajador no note la diferencia hasta que llega el periodo de Navidad o de Verano cuando debe percibir su paga extraordinaria y esta le viene rebajada. Entonces entiende que la diferencia radica en que durante la baja médica ha estado cobrando la parte proporcional de pagas extraordinarias. Por otra parte, no puedo dejar de citar en este vídeo que existe el denominado complemento por enfermedad, un complemento que recogen algunos convenios colectivos, no todos, pero algunos convenios colectivos sí que disponen la obligación del empresario de complementar al trabajador esas diferencias que existen entre su salario ordinario y el subsidio por incapacidad temporal. Esta obligación de complementar también pueden hacer en base a un acuerdo contractual entre empresa y trabajador. No es frecuente, pero es posible que en el contrato de trabajo se haya acordado que en caso de baja médica el empresario complementará el subsidio de incapacidad temporal elevándolo hasta llegar al 100% del salario ordinario del trabajador. Ya por último, es importante citar el orden de responsabilidades en el pago de este subsidio por enfermedad. Los 15 primeros días de baja médica van a cargo de la empresa. Es la empresa quien se saca el dinero de su propio bolsillo y se lo abona al trabajador. A partir del 16º día, este subsidio por enfermedad corre a cargo de la mutua colaboradora o, en su caso, de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. No obstante, la empresa continuará elaborando las nóminas y pagando con total normalidad al trabajador este subsidio por enfermedad. Es lo que se llama el pago delegado. No obstante, la empresa, posterior al pago en favor del trabajador de este subsidio de enfermedad, podrá descontarse de las cuotas patronales las cantidades que haya satisfecho al trabajador. En caso de impago, el trabajador debe reclamar tanto a la empresa como a la mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad Social en virtud del principio de automaticidad de las prestaciones. Un principio que viene a explicar, a imponer la obligación de las mutuas colaboradoras y, en su caso, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, abonar las prestaciones al trabajador cuando la empresa incumpla con su obligación de pago delegado. Y con esto ya me despido. Si necesitáis más información sobre este asunto podéis leer el artículo que he escrito en laboroteca.es cuyo link encontraréis en la descripción de este mismo vídeo. Si después de leer el artículo aún tenéis más dudas podéis plantearlas a través del buzón de consultas de laboroteca.es. Os invito, importante, a todos a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.